¡Gloria a Dios por el video! En este momento quiero darles un mensaje En este país está muy mala economía debemos vender más a las naciones abrir, expandir, mamapón pedimos una ayuda contributiva para ustedes los y las costarricentes nos pueden dar no menos de 500 colones porque si no... Señores falta un día para el campamento son las 7 de la noche aproximadamente y estamos por acá acomodando material y trayendo las maletas de las cabañas para el campamento de este año Javier ¿Falta un día para el campamento? ¿Qué opina? ¿Falta un día para el campamento? ¿Qué sienten? Ay siento nervios, siento mariposas en la parte No sé si serán bichos o qué pero... no sé, siento nervios Interesante Eso es la solitaria Pinto, primer campamento de jóvenes acá en San Sebastián ¿Qué siente usted? No sé, emociones ¿Está emocionado? ¡Está emocionado! ¡Está emocionado! ¡Cámbel! Primer campamento y va a servir como líder de música ¿Qué siente usted en esta noche? Una gran alegría Ya no te voy a estar ahí La gente está bastante motivada aquí tenemos al joven que casi no va por quedarse ¿Qué? Kendall ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Pero ve a la cámara Kendall ¿Qué opina usted? ¿Qué fue a tener para la campa? Dos laburosos Sin palabras Sin palabras Kevin ¿Usted qué opina? Emoción ¿Emoción? ¿Siente emoción? Sí, demasiado ¡Qué lindo! ¡Qué bárbaro! Carlitos, primer campamento ¿Qué opina? Esperamos Espero que se haga algo extremadamente chido Extremadamente nice ¿Cómo se llama? Milton Su segundo Su segundo campamento, Milton ¿Más el mundo? Milton, no el campa Eso es falso Eso es falso ¿Primer campamento de jóvenes? ¿Qué siente? Mucha emoción Mucha emoción Interesante Vamos aquí uno, uno con los jóvenes Los protagonistas del campamento Jordi, primer campamento ¿Qué opina? Ahí vamos con todo ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Gracias para todos! ¡Qué bárbaro! ¡Para memoria! ¡Gracias claro! ¡Amén! ¡Gracias gente! Brenda Falta un día para el campamento Aunque no quería preguntarle Estoy obligado a hacerlo ¿Qué opina? ¿De qué? De 9 Muchas gracias Brenda ¿De qué? No, ¿qué opinas? Sí Estoy feliz Creo que nos vayamos Estoy muy feliz Hoy sí fue cansado ¡Muy cansado! Hoy sí fue cansado Faltan 36 horas para que nos vayamos ¡No, ya es 36! ¡Gracias señores! Estamos caminando Estamos a punto de irnos ya al campamento ¡Chao! ¡No, ya! ¡No, ya es 36! Ya es 36, ya es 36 ¡Nos estamos en el campamento! ¡Nos estamos en el campamento! Nos estamos yendo ya al campamento después de tanto trabajo y tanques horas Estamos saliendo Feliz Recorrimos las calles de san sebastián Veniendo saliendo Es el equipo que la toca, es el equipo que la gasta, con los mejores jugadores. Viva esa prisa, haciendo juegos para bares. El mundo está en caos. El fin parece estar muy cerca, en medio de la confusión, tú serás mi fortaleza. Iré a cada rincón, contaré de tu perdón y compasión. Seré el ángel alzador, seré la luz en toda la nación, seré el piejo de tu gran amor. Envíame a mí, úsame a mí, dispuesto estoy. Lindo, así se ha dado la Will, popoteada. Primero equipo que ha dado con negativo en un camino. ¡Viva esa prisa! ¡Viva esa prisa! ¡Jale, jale! ¡Quítele otro! Pero te veas en memoria cabrón, yo miré esta jugada Pero te veas en memoria ¡Suscríbete al canal! Yo quiero ser, ser, ser diferente Contigo caminar, ser un radical Yo quiero ser, ser, ser diferente Contigo caminar, ser un radical Yo quiero ser, ser, ser diferente Contigo caminar, ser un radical Yo quiero ser, ser, ser diferente Contigo caminar, ser un radical No ven, pero pegando puestos en la mano, yo sabía que no se me va a arrollar, 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 no se me va a arrollar Anel, el único que me obliga es el señor, ninguna estatua de 27 meses Seré la luz en toda la gran nación, seré en el tiempo de tu gran amor Envíame a mí, úsame a mí, dispuesto estoy Oh 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 Tu redención Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Nada nos detiene Vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Sobre el corazón Que mata tu gracia Tu eres aquel que nos movemos Tu eres la gloria Con fuego que arde en el corazón Nunca se apagará Nunca Señor A tus ojos vivimos Tu eres la gloria Resucitados Vivimos para ti La pasión no morirá La pasión no morirá Nada nos detiene Vencemos la oscuridad La pasión no morirá La pasión no morirá Y somos libres Y somos libres Una generación que Canta tu gracia Tú eres aquel En quien nos movemos Tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón Que nunca se apagará Somos libres Somos libres Y tuya es la gloria Levantamos Resucitaste con poder Te levantaste y nos levantamos Nos levantamos, hacia el mundo que tú amas Caminaremos y nos levantamos Nos levantamos, nos levantamos Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará Somos libres, tuya es la gloria Me dice que hay en la caja Si es una cucaracha Yo no sé, cállese y nada más haga ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Yo no sé qué hay, puede ser una culebra Puede ser, conseguí varias cosas, me costó pero las conseguí Voy a hacer un billete de mil colores Ya la tengo que meter Venga, venga, venga Venga Toque suavecito, suavecito ¿Dónde está? Suave, toque suavecito, suavecito Estire la mano Suave, suave, suave ¿Vas a hacerlo o no? Le queda la última opción, ¿verdad que estoy diciendo? Ya metí la mano a veces Ven, esta tiene que agarrar bien y decirme qué es Agárrenlo, ¿qué está? Agárrenlo, ¿qué está? Agárrenlo, ¿qué está? Debebe ¿Qué es? ¿Qué es? No sé qué pillé o algo así ¿Qué es? No, espérense Para pensar Venga, 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 venga ¿Qué es? Parece... Con que más Ajá, jajá, jajá Mete la mano, ¿sabes? Me no vi yo, ven Uy Ajá, jajá ¿Conoces macarrones? Ajá, jajá ¿Con qué más? Ajá Con... Ponga la mano ¡Uy! ¡Aaah! 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 Y yo no sé por qué tardó Tres días de venir y no sé lo que pasó Y se mata que este amor Va a doner lo que pasó Pase, pase, señor de Nazaret Quiere algo frío, una taza de café Mi hermano Lázaro ya no lo podrá ver Amigos míos, no os preocupéis La salida del momento va a estar bien Ahora voy y no despierto, paren algo de comer Lázaro, levántate y anda, que para mí tres días no son nada Lázaro, levántate y anda, que para mí tres días no son nada Peínate un poco y vestígete, que vamos a ir a una fiesta, ven, ven Mami, mami, ya llegó, aquel que su grito de que no salió Mi hermano Lázaro, que el miércoles murió Y yo no sé por qué tardó, tres días de venir no sé lo que pasó Hace mal que a este amigo, me va a doler lo que pasó Pase, pase señor que Nazaret, digiere algo frío, una taza de café Mi hermano Lázaro ya no lo puedo laver Amigos míos no os preocupéis, Lázaro y miro todo va a estar bien Ahora voy y no despierto, paren algo de comer Lázaro, levántate y anda, que para mí tres días no son nada Lázaro, levántate y anda, que para mí tres días no son nada Peínate un poco y vestígete bien, que vamos a ir a una fiesta Que para mí, que para mí tres días no son nada Mami, ya llegó, que para mí tres días no son nada Anda, que para mí tres días no son nada Lázaro, levántate y anda Que para mí tres días no son nada Reina tu poco y besita bien Que vamos a ir a una fiesta en Menem En Menem Quisiera ser más como tú Tu santidad poder buscar Quiero ser como Cristo Tu gracia quiero conocer Para que el mundo pueda ver Que tengo el amor de Cristo Hazme sal, hazme luz Ilumíname de amor Cambia mi vida Señor Cambia mi vida No me cansaría de tu nombre exaltar Hazme luz, hazme sal Hazme luz, hazme sal Hazme como un faro con tu luz Brillando más que el sol Quiero ser el barro Moldeame Señor Hazme sal, hazme luz Ilumíname de amor Ilumíname de amor A una vida, Señor A una vida, Señor No me cansaría de tu nombre exaltar Hazme luz, hazme sal Hazme luz, hazme luz Hazme luz, hazme luz Hazme luz, hazme luz Hazme luz, hazme luz A un marco Reproduce una sana afección El codazo fue certero, esta vez lo dio Hey forasteros, tienen algo para dar No tenés idea man, a quien acabas de chocar No para la locura, alguien lo va a entender El velo cae Vea, vea, nada que pocos quieren ver Vea, vea, ese muro puede caer Vea, vea, este loco puede hablar Vea, vea, ese paralítico salvar ¿Quién fue? ¿Quién vio? ¿Quién ha hecho esto? Me engañaste, güey Vieron esos dos, pero falta el resto A ese tipo le conviene que no te levantes Este samarreo me está gustando más que antes No para la locura, alguien lo va a entender Aunque sea una pura Vea, vea, nada que pocos pueden ver Vea, vea, ese muro puede caer Vea, vea, este loco puede hablar Vea, vea, ese paralítico salvar No tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy No tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy Vea, 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 lo que todos pueden ver Vea, vea, ese muro puede caer Vea, vea, este loco puede hablar Vea, vea, ese paralítico saltar Vea, vea, ese paralítico saltar No tengo pena hablar Vea, ese paralítico saltar Le Podem Gracias por ver el video.